Noticias en Español, KTVO CBS 3.2, es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país, este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Un hombre acusado de asesinato podría enfrentar más cargos después de tres personas recibieron lesiones en un ataque con un hacha. Una persona está en condición crítica y otras dos personas resultan heridas. Aproximadamente a las 7 y 40 anoche, la policía respondió a la dirección 219 en la calle North Marion. Cuando los agentes llegaron, encontraron tres personas heridas. La policía dice que pareció que las tres habían sido golpeadas con un hacha. El sospechoso Charles Wright, 26 años de edad, fue localizado un poco después y ha sido detenido. Charles Wright es de Atamua y el jefe de policía, Jim Clark, dice que en este momento, Wright ha sido acusado de un cargo de intento de asesinato con una fianza fijada en $25,000. Como la investigación sigue, hay más cargos pendientes. La policía y departamento de bomberos de Kirksville están investigando un incendio de una casa. Recibieron el informe esta mañana, en esta casa en la calle West Gardner en Kirksville. Cuando las cuadrillas llegaron, había humo y llamas todavía saliendo de la casa. Todos adentro de la casa lograron salir con seguridad. Y los bomberos lograron contener el incendio antes de que se extendiera. Todavía no está claro cómo el incendio comenzó. Y la causa del fuego sigue bajo investigación. Puesto que las temperaturas están de nuevo alrededor de 100 grados, las personas más susceptibles a la insolación y el agotamiento son los niños y los ancianos. La Agencia de Envejecimiento del Área de Seneca quiere que todas las personas de tercera edad y sus familias y sus vecinos sepan cómo reconocer las señales de estas enfermedades. El agotamiento por el calor tiene síntomas como un dolor de cabeza y vómito, y fiebre de aproximadamente 100 grados. La insolación puede ser mortal y suele ir acompañada por una fiebre de 104 o 105 y la hiperventilación. Es muy importante cuando hace tanto calor que las personas de tercera edad visiten los centros de refrescamiento. No se vayan, ya regresamos. Cuando las noticias ocurren, cuando el tiempo cambia, cuando usted necesita conectarse con sus amistades y vecinos en el corazón del país, usted cuenta con HeartlandConnection.com Nosotros somos su lugar número uno en casa y en el trabajo para toda la información que usted necesita para superar su día. Con las noticias de última hora, cuando usted las necesita, los resultados deportivos, sus alertas y pronóstico del tiempo exclusivamente de Storm Team 3. La decisión es clara. Cuando más importa, usted cuenta con HeartlandConnection.com Muy buenas noches, soy metróloga Vanessa Alonso. Otra vez está siendo muy caliente en nuestra área de Iowa y Missouri. La temperatura hasta hoy fue solamente 105 grados. Y vamos a seguir con estas condiciones llegando al medio de la semana. Esta noche vamos a tener la temperatura mínima 74 grados con cielos claros y los vientos su-oeste 5 a 10 millas por hora. Y mañana por la mañana para empezar tu martes vamos a estar en 78 grados y ya subiendo a 92 grados con sol a las 10. Entonces, mirando para martes, vamos a tener una alta presión al sur de nosotros que va a dar los vientos sur y dando más temperaturas calientes y condiciones secas a nuestra área. No hay lluvia para las próximas 48 horas. Necesitamos tener mucho cuidado si tú vas a estar afuera porque la temperatura máxima mañana va a ser solamente 103 grados con cielos solidarios y los vientos su-oeste 5 a 10 millas por hora. Pero sí, podemos ver lluvia llegando a medio de semana. Tenemos un sistema que por fin va a dar mucha lluvia a nuestra área. 40% miércoles por la noche y 40 el jueves. Regresamos a ti, Nancy. Muchas gracias, Vanessa. Y gracias a todos por haber estado con nosotros. Pueden vernos en 24 horas al día en YouTube y también visitarnos en Facebook. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.